Pero al alcanzar el puesto de control en Remanso, el joven de 18 años pasó a la carrocería y se acostó para evitar así una multa, según el relato de los compañeros. Aparentemente todo iba normal. Ingresaron a una estación de servicios que está ubicada sobre la ruta Transchaco, ya en Mariano Roque Alonso. La idea era cargar combustible. En ese momento, una de las personas se percató de que el joven fue aplastado por varios carteles, barras de hierro y otros objetos pesados que estaban transportando. Quisieron reanimarlo, pero lamentablemente nada se pudo hacer. La autopsia reveló que falleció por asfixia, porque gran parte de esos objetos pesados cayeron sobre su pecho. Se acerca a nosotros una persona de acceso masculino pidiendo un auxilio. Nos construimos hasta la estación de servicios Shell, donde entraron este grupo de trabajadores para cargar combustible. En el momento en que uno de ellos se desciende del camión y se van a la parte de la carrocería y le encuentran ya a sus compañeros ya aplastados por un paquete de cartel entre mesa de hierro. Y ahí decían entonces a todos los compañeros del avistáculo y tratan de socorrerle, pero ya no, ya afectarles, digamosle. Se le dio el auxilio, o sea, se le dio el auxilio. A ver cómo corresponde le llaman hasta el hospital de Materno de Loma, donde se corroboró su deceso. Dos hombres sospechosos de haber cometido hurtos, robos, fueron detenidos por la Policía Nacional. Uno de ellos supuestamente ingresó a una peluquería y el otro a una playa de venta de vehículos. En el primer caso quedó detenido un sospechoso de 19 años quien ingresó a una peluquería ubicada en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción. De ese lugar supuestamente habría extraído 45 metros de caño de cobre, parte de un acondicionador de aire. Tras la verificación del circuito cerrado se obtuvo las características físicas del sospechoso y se lo aprendió sobre la avenida de La Victoria. También recuperaron los tubos de cobre. En el segundo caso, el sospechoso habría ingresado a una playa de autos también situada sobre la avenida Fernando de la Mora. El sospechoso de 24 años se habría llevado varios objetos de valor de esta playa de venta de vehículos, entre otros, una hidrolavadora y una batería de automóvil. Esta persona ya fue detenida en hora de la siesta por un hecho de violación de arresto domiciliario comunicado al juzgado, pero también hemos obtenido algunos datos, alguna información y circuito también de otro hecho de robo de caños de cobre, aproximadamente 45 metros del local, que estaba instalado por aire acondicionado en el edificio de dicho local. Y también fue reconocido y se le hizo la averiguación correspondiente ya en esta unidad, el mismo manifesto donde había guardado dichos elementos, vamos a decir, los caños. Este sujeto había hurtado de dicha playa hidrolavadora, batería, autorradios y otro objeto en horas de la noche. Y fue reconocido a través del circuito cerrado porque se procedía a su aprehensión el día de la fecha y recuperado de su poder algunos de los objetos que no llegó a reducir porque otros ya fueron mantidos según el mismo. ¿Dónde lo aprenden, comisario? En un terreno baldío ubicado en la terminal de Unidos.